Alfredo, es que yo quiero que la ciudadanía oiga algo de Mauricio. Usted no me dijo que tenía algún balance. No, no hablemos con un hombre propio que me denuncian. Y yo no puedo con más denuncias. Estoy copado. Que tenía algún balance de la alcaldía chavista que tanto daño le hizo a Bogotá. Y apenas era una alcaldía chavista, yo llamaría de línea blanda. Todavía muy disimulada. Algunos puntos. Buenas noches, presidente. Y a todos los que nos siguen en las redes sociales. Pues hombre, yo como periodista, presidente, sí me le puse a hacer un balance. Y esto está en los medios de comunicación. Si cualquiera quiere buscar en las redes, en internet, ahí están. Tenemos en el tema de salud, por ejemplo, Capital Salud, que es como una especie de sabia salud, la que tenemos en Antioquia, pero para Bogotá. Dejó 211.741 millones en pérdidas al cierre de esa alcaldía. Hoy en día, la Superintendencia de Salud autorizó la entrada de salud total para hacer una recomposición accionaria y poder salvar a Capital Salud. Hoy en día va mucho mejor, presidente. Hoy en día, presidente, da 200.000 millones de pesos al año de utilidades. Una EPS pública y manejada. Y al cierre de ese gobierno daba 211.742 millones en pérdidas. Súmele a la salud esto. Pasaron los contratos de servicios personales, los subieron a 50.000 personas. Por favor. El chavismo. Pasó una empresa de petróleo de Venezuela a 34.000 trabajadores a más de 100.000. Y la producción la redujo a una cuarta parte. Acaban la empresa privada, llenan el país de burocracia. Miren lo que pasó en Bogotá. En el tema de seguridad, por ejemplo, presidente, aquí hay algo que tiene una hibridación con el tema ecológico. Y es que se compraron unas motos eléctricas de las cuales el 90% no funcionó. Y hay un detrimento de 2.300 millones de pesos allí. Yo creo que el tema de lo ecológico y la movilidad eléctrica tiene que ser un tema responsable. Eso no se hacía la carrera de hacerlo. Y menos para la policía. Ahí quedaron 90 motos parqueadas, presidente. Entonces yo creo que sí, 90% de las motos parqueadas. 2.300 millones en detrimento patrimonial. El tema de la ETV. Es la empresa de teléfonos de Bogotá. Sí, señor. Empresa de teléfonos de Bogotá. Al momento de la venta, se lee en los medios que hubo un detrimento patrimonial de 43 millones de dólares. No de pesos, de dólares. Porque la empresa fue subvalorada en sus acciones al momento de la venta. Eso pues también es una cifra importante. Eso son más de 80 mil millones de pesos, presidente. En el tema de los jardines infantiles. Él prometió en el plan de desarrollo que iba a construir mil jardines y se entregaron seis. Pues de mil, de mil a seis. ¿Prometieron cuántos? Prometieron mil. ¿Hizo cuántos? Seis. Me caben en estas dos manos, presidente. Bueno, sigamos. El tema de las basuras que tanto se ha hablado en los medios de comunicación, presidente. Muy triste ese tema. Resulta que ese señor tuvo una maravillosa idea de quitarle a los jugadores privados el control y el manejo de las basuras de la capital. Se compraron 276 camiones por 80 mil millones de pesos. De los cuales hoy en día, le voy a decir, presidente. 16 entraron a chatarra, inmediatamente fueron adquiridos. Hay tres en reparación, uno que se siniestró, uno que robaron. Hay 96 en venta y 110 para chatarra y 39 fueron arrendados. Todo esto que va a ser la recuperación supuestamente de este desastroso negocio de los 80 mil millones, solamente alcanzaría a recuperar 3 mil 200 millones de pesos. El resto se perdió, presidente. Y hay que hablar también de que cuando se vino esto y no fue capaz con esta maravillosa idea, tuvo que hacer un plan de contingencia y alquiló volquetas y contrató personal de emergencia por 26 mil millones de pesos porque Bogotá estaba nadando en la basura. Y de eso que se hizo, también hay 24 mil millones que estudiaba la Contraloría por irregularidades en el tema de los combustibles. Eso que se hizo para subsanar el daño que ya había hecho. Y es paradójico, presidente, porque después del daño, de lo que costó el daño, de lo que se perdió allí, tuvieron que volver nuevamente los jugadores que sabían manejar el tema de las basuras. En el tema de los colegios, presidente, en el programa de gobierno dijo que construiría 100 colegios nuevos, lo bajó luego en el plan de desarrollo a 86 y al final del ejercicio hubo cero nuevos colegios en lotes nuevos. Solamente se terminaron 10 por reconstrucción de unos que ya estaban existentes. Hubo promesas con cumplimiento cero en el tema de los colegios. La universidad distrital prometió dos sedes nuevas para la universidad distrital, no construyó ninguna. Y hay un enredo con el rector que nombró. Y en el tema de las viviendas, presidente, prometió 70 mil viviendas VIP, que son viviendas de interés prioritario. Al final del ejercicio entregó 2 mil 900. ¿Prometió cuántas? 70 mil. ¿Y entregó? 2 mil 900. Y es peor cuando dañan que cuando cumplen parcialmente. Por ejemplo, lo que hicieron en la basura es un daño enorme para Bogotá. La manera como frenaron el sector privado, la desconfianza que generaron. ¿Tiene algo más? No, esto es todo, presidente. Yo sí le quería agregar algo, lo que usted dijo ahorita cuando cerró con Andrés. Entonces, la panela tiene que saber dulce y uno tiene que saber que va a ser dulce cuando la va a comprar, que no vaya y resulte que le salga amarga. Eso es todo. O sea que usted recomienda panela dulce, no vinagre, no amarga. Queridos, muchas gracias Mauricio, queridos usuarios. Gracias. 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 Gracias.